Este salón de belleza es un ejemplo del aporte que puede significar el concurso para emprendedores y microempresarios de la Corporación de Desarrollo Indígena, CONADI. Los fondos que aquí se adjudicaron permitieron adquirir equipos y mejorar el negocio. Compré por ejemplo esta máquina que es un climazón, que esta máquina hace las tinturas en 20 minutos. Entonces igual agiliza más el proceso de espera de la clienta y a la vez ayuda a que yo pueda tener más clientes. Porque si voy teniendo menos tiempo de espera para la clienta puedo seguir trabajando con la que viene. Lo otro que también compré fueron tablets, que son estas, las cuales las utilizo porque la gente ya no lee en papel. Entonces la gente cuando necesita ver alguna información, algún peinado, alguna tintura o algún tratamiento capilar, lo elige a través del medio tecnológico que es la tablet ahora. O cuando las señoras vienen con niños, también está todo dispuesto para que el niño tenga entretención y no se aburra durante el proceso que generalmente son largos. Este jueves se abrirá la postulación para un nuevo concurso que seleccionará a 12 emprendedores para apoyarlos en sus proyectos. En el cual estamos financiando a 12 beneficiarios con un total de 42 millones, 3 millones y medio para cada postulante, o sea para cada persona que salga adjudicada. Importante señalar que las bases van a estar disponibles en la página web de CONADI, www.conadi.gov.cl. Aparte de eso, igual se pueden retirar acá las oficinas de CONADI que quedan en O'Higgins 631. Las bases están en la página web de la CONADI y en la sede del organismo en Punta Arenas y sus oficinas de las capitales provinciales. Las postulaciones se recibirán hasta el 25 de abril. Gracias. Gracias. Gracias.